En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con una escritora colombiana, pero que reside en Panamá y que tiene una trayectoria muy bonita. Y como siempre, en Tacones Radio y Televisión, pues lo que queremos es destacar la figura de las mujeres, sobre todo las latinoamericanas, que hacen las cosas bien. Por eso tengo a Liliana Arias, para que nos cuente un poco de su historia y de esta obra que ha hecho, que tiene un nombre muy lindo para mí, que se llama Diosas. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a En Tacones. Hola Carol, buenos días, muchísimas gracias por invitarme a este bello programa. Tan linda. Liliana, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu vida, para que terminemos en Diosa, que es, digamos, la principal convocatoria que nos une hoy, este libro tan bonito, que le haces a la mujer en general, ¿no? Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, como tú dices, soy colombiana, nací en Bogotá, nací en un pueblo cerca que se llama Sipaquiná. Y ahí... ¿De dónde es de Gambernal? Sí. Nuestro mundialista, claro. Sí. Sí. Entonces, en este pueblo que es de la sabana de Bogotá, pues ahí crecí. Y empecé desde muy jovencita a estar como muy ligada al tema de la escritura. Siempre me llamaba la atención escribir, escribir poemas, escribir cuentos. Y quise estudiar comunicación social. Comunicación social porque finalmente era un medio. El periodismo para mí ha sido un medio para acercarme a la gente, para contar historias, para hablar de lo que le pasa a las personas. Entonces, busqué principalmente ese medio para dar mis mensajes. Y desde ahí empecé también a escribir. He escrito varios libros para niños. Dos publicados que tengo, uno en Argentina y otro que publicó la editorial Planeta en el 2019. Y bueno, entonces, después de toda esta experiencia y de trabajar muchos años en el empoderamiento de mujeres y de trabajar con distintas comunidades en el país, pues dije no. Quiero lanzarme de una vez y tener mi propia voz y dar ese mensaje que yo sentía que necesitaban las mujeres. Y ahí llegué a Diosas. Pero primero, antes de Diosas, antes de Diosas, porque es de la fresa del pastel, esos dos libros para niños que escribiste, ¿cómo se llaman y de qué se tratan? Bueno, a ver, te los muestro. Aquí tengo el primero de ellos que se llama Comienzos y finales. Es un libro que ganó un concurso a nivel latinoamericano y en el que yo empiezo a hacer un recuento acerca de lo que es la vida y la muerte. Entonces, es un libro para explicarle también acerca de estos temas trascendentales a los niños y de cómo manejar los duelos y las pérdidas. Entonces, este libro se trata de eso. Es un libro muy significativo en mi vida. Me llegó en un momento muy especial en el que, pues, mi madre estaba gravemente enferma y pude como generar como toda una reflexión en mi propia vida a través de este libro. Y por eso creo que es como tan importante para mí. Luego, me di a la tarea de escribir otros cuentos para niños que están reunidos acá. Son cuatro historias de animales que migran en el mundo. Entonces, está la mariposa monarca, las ballenas yubarta, están los gaviotines árticos, que son animales que son grandes atletas del mundo animal y con un mensaje de trabajo en equipo, de solidaridad y de tocar todo ese tema de migración, ¿no? Que yo creía que los animales tenían un mensaje muy importante para darnos al nivel del tema de migración en cuanto a que finalmente todos buscamos un mejor bienestar y nos movemos siempre. Entonces, quería como dar este mensaje a los niños y también tiene un mensaje como ambientalista y de creatividad para los niños porque después de que se muestra cada cuento, después de cada cuento, los niños tienen oportunidad de recrear los personajes con origami. ¡Ay, qué bonito! Entonces, pueden recrear sus animalitos. Muy bien. Entonces, ¿cómo ves? Dime. Esos son los dos de niños de esa primera etapa tuya como escritora. Sí, exactamente. Y sigo escribiendo, sigo escribiendo varios, tengo varios cuentos todavía para publicar acerca de como de toda esa conjunción con la naturaleza porque yo siento que hay que inculcar ese amor por la naturaleza para que los niños aprendan a conocerla y amarla. Así es. Y, ¿cómo ves? Mi camino ha sido como tocado por mucha creatividad. Sí. Y creo que la creatividad, la escritura han salvado mi vida y la han ido transformando. Y en medio de las dificultades, de los altibajos de la vida, he podido entender que ese ingrediente, darle como ese valor adicional a la vida donde tú puedes ir a buscar tus talentos y puedes buscar dentro de ti respuestas que a veces no tenemos para todas las cosas. Entonces, ya después de haber hecho este tipo de historias, quería dar, en lo que yo te digo, ese trabajo con mujeres, con mujeres víctimas del conflicto, con mujeres excombatientes. También he trabajado con víctimas de trata de personas, con mujeres migrantes y ver como finalmente todas tenemos una gran necesidad, una gran necesidad de ser nosotras mismas, de buscar nuestra propia luz y de encontrar, más allá de la productividad y de sobrevivir, necesitamos conectarnos con nosotras y yo creo que la mejor manera es a través del poder creativo. Entonces, de esa manera, por eso es que finalmente estoy ahí haciendo este libro. Diosa, mira qué carátula tan hermosa. Yo espero el mío pronto. Está hermoso. Esa carátula de Diosa está hermosísima realmente. Y parece un cuaderno, ¿no, Liliana? Es como, háblalo, háblalo un poco. Sí, exactamente, claro. Es muy bello el libro porque, verás, aquí, básicamente, las mujeres tienen oportunidad, ¿sí?, de registrar sus proyectos creativos, de registrar sus ideas y de tener, por ejemplo, ejercicios de planificación para sus proyectos. Y mira las ilustraciones tan hermosas. Hermosa esa ilustración. ¿Quién hizo esas ilustraciones? Esas ilustraciones, quiero contar como también la historia porque es una amiga muy especial. Ella se llama Ana Raquel. Y Ana Raquel, ella es una artista salvadoreña. Y ella tomó mis textos, pues empezamos como a hacer el proyecto y a solicitud mía tomó estos textos y los fue graficando, les fue buscando colores, formas, y creó doce diosas que nos acompañan en las secciones del libro. Sí. Y es, digamos, es una conexión maravillosa porque todas las ilustraciones de ella representan a la mujer latinoamericana. En esa esplendor que somos, en esa variedad, en esa parte tan bella que tiene que ver con la maternidad, con nuestra sensibilidad y como la manera en que nosotras las latinas también vemos el mundo y lo entendemos. Entonces, cada sección del libro tiene un texto que son poemas, cuentos, reflexiones, y tiene también su ilustración, tiene rituales mágicos de autocuidado. Sí, me gusta eso, los rituales mágicos, eso, mis pócimas yo les llamo. Sí, sí, son muy bellas porque, porque mira, por ejemplo, a mí me encanta, a mí me encanta, por ejemplo, hay un ritual mágico que me encanta mucho, que me gustaría compartir acá en el programa. Dale. Es el ritual, es un ritual al que llegué a través de una profunda reflexión que tuve que hacer conmigo misma de cuál era mi lugar en mi propia casa. Ok. Y en algún momento también me encontré con una frase de Virginia Woolf que decía que cada mujer tiene que tener su habitación propia. Uy, yo lo tengo. Sí, yo lo entendí hace muchos años, Liliana, eso. Y este espacio es mío y cuidado el que venga a ser de Solven. Me encanta. Ah, sí, me encanta. Pues qué bien, claro que tengas, que tengas esa, esa iniciativa, porque bueno, aunque no tengamos una habitación, una habitación, podemos tener un lugar de la casa, un rinconcito, tu escritorio, un tocador, un altar, algo que sea tuyo, donde tu alma se pueda expresar y se pueda revelar. O sea, porque es muy importante, porque de ahí puede influir, porque puede ser tu lugar donde vayas a tomarte un té, un café, a reflexionar, a entender quién eres tú. Porque hay una cosa que es que finalmente, yo creo que a ti a través del programa has conocido muchas mujeres y puedes entender que nosotras vivimos mucho una vida hacia afuera, pero no vivimos una vida hacia adentro, hacia nuestro propio autoconocimiento, hacia entender nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestro lugar en el mundo. Entonces, hacia eso va todo este mensaje de Dioses, porque este libro es hecho para mujeres reales. Sí. No son de ficción. Son perfectas, reales. No perfectas, reales. No mujeres perfectas, sino reales. Mujeres de carne y hueso, guerreras que estamos ahí todos los días lidiando con la cotidianidad, con los obstáculos, entregadas a veces en medio del anonimato, de una casa, de una oficina, pero como con esa pasión para ir construyendo y entendiendo que necesitamos dar nuestro mensaje al mundo y entregar ese propósito al que estamos llamadas. Bueno, pues quisiera para despedirme, si me permite, si tenemos tiempo aún porque sé que es corto, solo dejarles una frasecita. Por favor. A todas estas mujeres latinoamericanas, a todas estas guerreras maravillosas que todos los días con su ejemplo, con sus acciones, están cambiando el mundo. Claro que sí. Dice, somos las novistas, las que nos rendimos en la cotidianidad de una casa, las de adentro, las de las creencias, pero también las viajeras del mundo. Somos ropa secándose al sol, somos el olor a comida caliente, somos medicina y calmante, somos raíces soportando el peso, pero también somos lágrimas, somos sonrisas, somos fractales y átomos de un vasto universo en plena expansión. Así que ahí está todo mi corazón para ustedes, mujeres hermosas, y claro, gracias por darme esta oportunidad de darle este mensaje a las mujeres que les tenga que llegar. Uy, no, eres un sol, Liliana. Ya muero por conocerte y darte un fuerte abrazo. Qué mujer tan sensible y tan amorosa. Dios te guarde. Liliana Arias, escritora colombiana que vive en Panamá, escritora de libros para niños y ahora con esta nueva hija, Diosas, este libro para las mujeres latinoamericanas y del mundo. Que sigamos amándonos y siendo solidarias las unas con las otras. Dios te guarde, Liliana. Un abrazo. Muchas gracias, Carol. Gracias.